América, América es un hecho, América es opción, América es marcha, fuerza es su pasión, América es el cambio en la televisión, América es un viaje por la imaginación. América, América es acción, América, fuerza es su pasión, América es un tiempo, América es un cambio en la televisión, América es un Pedro allí,